Familias de los barrios más vulnerables del municipio de Santo Tomás, Atlántico, fueron beneficiadas gracias a la donación de ropa en buen estado que realizó el representante estudiantil de la Universidad de la Costa, Belio Serpa Huete, que a través de la campaña Recorramos Juntos un Camino Solidario, recolectó los días 9 y 10 de abril entre estudiantes, docentes y personal administrativo de la institución, ropa en buen estado. Esta jornada contó con el apoyo de la Fundación Lluvia de Amor y Sonrisas y del Coordinador de Medios de la Universidad, Nicolás María Santo Domingo, quienes recorrieron y entregaron a los más necesitados las contribuciones de los integrantes de la familia CUP. Esta campaña está enmarcada en el compromiso social que viene trabajando desde su fundación la Universidad de la Costa ACUP, que busca generar bienestar y progreso en las familias del Departamento del Atlántico. Muy agradecida por la Universidad de la Costa, por esta donación. Somos la Universidad de la Costa.